Este sábado 27 de mayo se realizará la segunda campaña de la limpieza de la carretera Interamericana Sur, la actividad desorganizada por la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, la intención de recoger los desechos desde el cruce del ISEUNESCO hasta convento. Eso se ha estado organizando con asociaciones de desarrollo, cada asociación de desarrollo que están ubicadas en ese sector se han organizado y nos van a colaborar ese día. En este momento tenemos solamente dos, no han reportado, no han dicho si van a colaborarnos. Más bien una se nos adelantó y limpió su sector el sábado pasado. El ideal no es tanto sacar la basura, bueno, eso es lo principal, sino también que sirva de ejemplo para otras comunidades, como cada quien debe ser responsable de la basura y también de nosotros, de que no debemos botar basura porque eso no es problema de la gente de las comunidades, sino de nosotros, que nosotros si vamos en un automóvil, en un bus, debemos llevarnos nuestra basura para la casa y no ensuciar los frentes de las comunidades. Para ello se contará con 120 voluntarios de diferentes instituciones e integrantes de las asociaciones de desarrollo ubicadas en ese tramo. Actualmente hay unos 120 voluntarios, porque cada comunidad ha puesto 5, 10, 20 voluntarios. La empresa PINDECO también nos va a ayudar a limpiar todo lo que es el bosque de la sandía, porque hay mucha gente que lo tiene como botadero y eso no es un botadero. El bosque de la sandía queda entre la escuela del Pilar y Peñablanca, toda esa montañita que hay ahí, ahí usted se mete y da vergüenza ver lo que la gente pone, porque creen que eso es un basurero y no es un basurero, es un área de reserva. El ayuntamiento portará todo el material como guantes, bolsas y demás, asimismo el refrigerio. La hora de inicio y cierre dependerá de cada comunidad, porque la intención es hacerlo simultáneamente en cada localidad. Bueno, cada quien empieza a la hora conveniente, ¿verdad? Nosotros estamos planeando que desierten adelante, eso más o menos duran dos horas, cada comunidad, hora y media puede ser limpiando sus frentes. ¿Y la municera del piso el lunes, pues, a dónde? Hasta convento, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que un día antes se les entrega a cada comunidad el equipo necesario, las bolsas, un refrigerio, los guantecitos, todo lo que ocupen, y ellos salen bien temprano, ¿verdad? La idea es que no se asolen mucho tampoco, entonces si yo puedo salir como comunidad a las seis de la mañana, pues empiezo a las seis y termino a las siete, o puede salir un poquito más tarde. Nada más que nosotros empezamos entonces a la recolección después de las diez de la mañana. A las diez de la mañana se va a la vagoneta y viene desde el convento para acá, recogiendo toda la basura que se ha recogido, donde está definido como centro de acopo. En la municipalidad se encargarán de dar apoyo y supervisar. Estamos en la parte de supervisión, vamos a estar, en el caso mío, a ir acompañando donde más haya recolección, ir al bosque La Hoja, perdón, al bosque La Hoja, al bosque La Sandía, para ver si realmente está, cómo se está haciendo la limpieza ahí sobre todo, que es la parte más contaminada. Es la segunda etapa, ¿verdad? Es la segunda etapa, la primera fue del Cerro de la Muerte y ahora vamos con esta de acá, y depende, puede ser que hagamos una hacia el lado de lo que es dominical. Un ambiente más sano y limpio, esto es lo que se busca por medio de las campañas de limpieza que se están llevando a cabo para embellecer la vía. A mediados de agosto del año pasado, se llevó a cabo la primera etapa que comprendió entre los Chespiritos y el puente sobre el río Gilguero, en San Isidro del General, y a futuro esperan realizar una campaña en la vía hacia dominical.